hola mi nombre es janet y bienvenidos a tu canal chocolate el primer vídeo oficial de chocolate con este voy entrando al canal y aquí yo les quiero hacer un pequeño secretito que estamos estrenando un fondo acá atrás en el anterior vídeo pero en este ya les voy a enseñar una técnica que la están viendo de hecho y pues empecemos esta técnica que están viendo acá atrás se llama y lo rama y ustedes pueden buscar en google en youtube en cualquier lado hay mil técnicas y mil maneras de hacer este vídeo este esta técnica los materiales que se van a ocupar van a ser tres sencillos que pueden tener en casa hay muchas personas que lo tienen y yo les quiero dar un poco de los precios los rangos en los que se pueden encontrar muy bien el primero es el martillo martillo normal que según su palo tiene en su casa clavar de pues así es clavar clavitos muy bien aquí lo pueden ver este una pulgada es decir 2.5 centímetros de larguito entonces lo pueden ver está anchito el tema principal o el el invitado principal es y lo mucho mucho y lo ustedes compran un hilo el más grande que tengan yo sé que este tipo de hilo que se estira que sea uno elástico porque tenemos que ser nuditos en los clavos y no se tienen que desabrechar los nudos así que con estos tres podemos hacer cosas sorprendentes como las que están acá atrás y pues vamos a empezar con el vídeo les quería enseñar cómo quedó la pared se fijan totalmente en el primer paso que hice fue marcar lo que tengo hasta donde quiero que vaya mi mapa yo agarré como una referencia mi silla que está aquí que es donde nos sentamos entonces yo creo que no necesariamente tiene que de hecho porque en esa no nos vamos a pasar simplemente saber hasta dónde queremos llegar ok y muchos ejemplos de mapas en internet pero éste fue el que más me gustó este es el que hoy yo voy a recrear ahorita hacer este proyecto si les recomiendo que vayan imprimiendo como que este américa del norte américa del sur como que se vayan diciendo por continentes yo lo voy a hacer a mano alzada para saber qué tanto me sale se les complica si mejor impriman un dibujo y lo vayan calcando como se imaginan como las calcas que teníamos en la primaria la negra y lo que la ponía si se calcaba eso me sirvió aquí mucho pero no creo que ni existen lo que veces con esta regla voy a hacer las líneas grandototas y ya con la regla más chiquitita ya me voy a guiar a hacer las cosas más definitivas lo que me gusta de este dibujo es que es un mapa representativo el mapa mundi y porque yo representante como un día salí como triangular así hubo que es lo que te decía que iba a estar méxico así va quedando es pues me supone que en méxico son estas cuatro rayitas la verdad que este dibujo fue más fácil de lo que creí europa europa la verdad es la más difícil si se fijan parece de un vito super fácil este método me tardé como 20 minutos si sabes ser triángulos si fuiste al kinder ya ya le hiciste la verdad es que si simplemente es seguir patrones entonces les digo así quedó el mapa algunas cosas yo sí le tuve que agregar al nada más le agregué como que la colita de miami porque un triangulito no lo tenía y ya como les digo tú puedes inventar hacer lo que quieras agregar poner quita de la hora está muy muy bonito lo que sigue en este proceso es cada una de estas intersecciones va a ir un clavo que es la técnica que yo voy a utilizar va a ir un clavo entonces lo que yo voy a hacer es contar todas las intersecciones y vamos a saber la cantidad exacta de tornillos que vamos a llevar y ahorita les digo cuánto es ya salió un total de 119 tornillos entonces qué va a hacer con eso pues voy a la bueno una nota así de que alarmante yo decidí poner esto en pared directamente ahorita les voy a explicar por qué porque esto generalmente va sobre algún tipo de madera algún tipo como de grosor para que no den en mi caso se vio el prototipo en mi caso yo quise hacerlo directamente en pared entonces si ustedes van a hacer este proyecto pídanle permiso papá en caso de que yo me sé equivocar yo me pudiera equivocar yo sé rezanar yo sé reparar paredes porque se queda un huequito entonces si van a hacer esto pídanle permiso papá no es lo mismo tener un huequito de un marco a tener 100 hoyitos como tapar entonces es un proyecto muy bonito pero por eso les dejo la aclaración si lo quieren hacer pídanle permiso tuve que volver a grabar este audio ya que me escucha desde muy lejos lo que les quiero recomendar es de que tengan mucha paciencia y mucho cuidado al clavar ya que los clavitos tienen un diámetro muy chiquito entonces se le está generando presión genera un cansancio también lo que les quiero recomendar es que los clavitos no van hasta el fondo son 23 clavadas y hasta ahí es algo una clavada con un poco superficial entonces para que no se vayan a emocionar clavando muy bien lo que hice aquí fue ya ven que tengo lo que es mi clavito base este tiene que ir un poquito más enterrado porque es donde va a ir la presión donde se va a sostener el hilo entonces hay que hacerle dos nudos muy bien muy fijados sigue que aquí le hice dos nudos y lo que voy a hacer es me voy a empezar a guiar por las aristas que son las líneas con gis voy a agarrar el hilo voy a agarrar clavito voy a girar voy a agarrar el otro clavito voy a girar y así me voy a ir con todas todas todos los clavitos se fijan es muy muy fácil y solamente tengo que ir guiándome por los quises eso no se tienen que borrar ya que me van a servir a mí de una base se fijan aquí la única cuestión es de que como hay muchos clavitos en medio tenemos que saber guiar a cual irnos no hay problema si en un hilo tú no logras completar todo lo que es el dibujo si ven aquí yo estoy haciendo lo que es una figura primero estoy girando me estoy guiando estoy girando estoy girando y aquí yo ya tenía un hilo entonces lo que voy a hacer es volver a pasar y para poder completar esa línea y hasta ahí yo voy a terminar se fijan que yo no terminé sino que ahí lo que voy a hacer recortar muy bien aquí lo que hice es pues seguir continuando con mi dibujo aquí hay que tener mucho cuidado ya que los clavos se encuentra solamente por la parte superficial no hay que agarrar con fuerza el hilo ya que se puede traer el clavo entonces tengan mucho cuidado esto es de cuidado de paciencia ya que el clavo se les puede despegar pero aún así ustedes pueden volver a clavarlo también con mucho cuidado muy bien y aquí terminamos haciendo figuras aquí lo que les quiero aclarar es que si ustedes les faltó un clavito por pasar no se preocupen no se quieran regresar con el hilo simplemente lo que hacen es cortar un nuevo hilo y hacer el patrón o la figura que les faltó otro tip que les quiero dar es que si algunas líneas tuvieron que pasar varias veces por ahí se les va a crear como una línea doble que pasó dos veces el hilo entonces se fijan que yo tengo una uniformidad en el dibujo que nada más pasa una línea esas líneas que tienen dos lo que voy a hacer es ponerle un hilo chiquito corte hilos y lo que voy a hacer es unos nuditos ya que como se están intersectando me crean como una tipo cruz lo que voy a hacer es juntarlas para que me cree una uniformidad con las demás líneas estos nudos tienen que ser sumamente chiquititos y esas rebabitas que me quedaron ahí con el hilo lo único que tenemos que hacer es cortarlos y se fijan que ya me crea una uniformidad con las demás líneas esto les va a pasar muy seguido pero si una solución se fijan aquí ya me crea una línea igual a las otras ya que terminamos con un trapito húmedo vamos a ir borrando las vértices con mucho cuidado de no trano los clavitos hay que tener paciencia en este paso creo que vean como que he terminado de mi esposo y yo viajando tal vez no por todo el mundo por ahora pero si los lugares que hemos ido entonces ahora voy a imprimir las fotos y todavía me falta un diseño arriba que voy a colocar madera ya recuerden que tengo mi página de facebook y mi página de instagram por favor sígueme ahí estoy subiendo los más los proyectos más actualizados y suscríbanse aquí abajito en la cajita información y también les quiero recordar que cada vienes voy a estar subiendo vídeo en este caso es esta ilusión es esta arte abstracto que tenemos aquí mientras les tengo más sorpresitas porque conforme vayamos adiciendo proyectos vamos a ir cambiando el fondo no nada más vamos a tener uno vamos a tener muchísimos porque estoy llena de ideas para ustedes así que espero que les haya gustado mucho este vídeo que lo compartan que simplemente también un poco la cara en esta cuarentena ustedes pueden hacer grandes creaciones y muy pronto saldremos de muchas gracias por un poco eso me ayudaba eso es tanto que me concentré en el mapa en la foto en la original que está aquí en la parte de arriba hay unas maderitas que dice que quiero caminar a tu lado ese vídeo o además dicho esas tablitas que son muy chiquitas las estoy preparando para el siguiente vídeo donde les voy a enseñar algo magnífico que hice con más maderitas así que no se pierdan el siguiente vídeo el siguiente bienes por favor yo te voy a ser muy padre chau